Bienvenidos, bienvenidos Otra vez a Destiny, a este video de Chur Vamos a ver donde se encuentra este desgraciado Si nos trajo cosas buenas o si otra vez Se está ganando una postulación al Oscar Al peor proveedor de armas del universo Vamos a ver Chur se encuentra donde el orador, como ustedes pueden ver Aquí está escondidito porque quizás nos trajo puras cosas malas Vamos a ver Lloremos juntos como hermanos Porque este panche de su madre nuevamente nos cagó Chur esta semana trajo Equipamiento de botas Estas botas son para Titan Son especiales para la gente que le gusta ocupar La subclase de asaltante Así que en ese sentido Es recomendable que traten de adquirir estas botas Este casco de cazador Ya había salido anteriormente Les recomiendo que usen Las agujas de vidrio para cambiar los perks Porque uno de los perks Que tienen no es el más adecuado Así que les recomiendo que lo cambien Estos guantes de hechicero Ya había salido anteriormente Creo que esta es la tercera o cuarta vez que sale En este año 2 Pero de todas maneras Para los que no lo tienen Sigue siendo unos buenos guantes Y bueno El halcón de luna Había salido al principio Cuando salió el S2 como luna halcón De hecho yo lo tengo así Pero después lo corrigieron Es un buen cañón de mano El impacto no lo han bajado tanto Como en comparación con el año 1 Así que les recomiendo que lo adquieran Y bueno Esta semana el tour no nos benefició mucho Nos cagó bastante Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Los voy a dejar ahora con un video De humor Y bueno Recomendarles como siempre Que adquieran monedas de tour Porque con ellas pueden adquirir Bastantes armas Y otros equipamientos Jugando en varias cosas Como por ejemplo En crisor Poniéndose una moneda Antes de Comienzar la partida Cuando ya comience la partida Así que eso Los invito a suscribirse al canal Suscríbanse al canal Y participen Y nos vemos Chau chau Tu mejor artefacto Tiene 300 Trauma lo weón Trauma lo ¿Qué te va a ir solo? Ayuda a limpiar Un weón pesado La cara Nunca más Quieres jugar a ese cabrón ¿Cómo será tener este weón Como compañero de curso Te imaginas La gana Lo estoy perdiendo Nota porque el weón Está con nada Ya ya Se caíste No quiere que No quiere que Que tú lo veas Ya lo velo Por ese weón No lo mía Cuidado Encima se cayó El manco No si no hay Weón Está jugando Nuestro hermanito Nuestro hermanito Nuestro hermanito Lo está tratando mal Se está haciendo bole Lo merece Ojalá pueda pasarla Con los tres saltitos Está weón Voy a ir al liceo Para ver Que tiene molesto ¿Dónde está el garotelo? Oye la nave weón Se desembroló la weón Se la llevó Una garotela Una garotela Me escucha el garotela No va a pasar de largo No No Me escucha Que vea el fuerte Que onda puntito Bueno Es foto mía Deja Corte Que onda puntito Bueno Es foto mía Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja